¡Toma! Pintura facial aplicada. Ubicación fijada. ¿Y la ubicación del baño? En los arbustos. ¿Cómo un animal? Eres un animal. Es verdad. Disculpa. Bueno, ¿qué te parece este? Nunca estás contento. Aquí no. ¿Pero por qué sois tan maravillosos? ¡Qué emoción! Seréis mi nueva obra de arte y formaréis parte de mi próspera familia de estatuas de jardín formada por Zenomo, Santapoco y Baño Flamenco para pájaros. Y ahora tú te vas a convertir en... ¡El maravilloso Chico Ardilla! ¡Sí! ¡En eso te convertiré! ¡En el Chico Ardilla! ¡Venga, dame la pistola! ¡Congelo a ese panoli y entramos! ¡No! ¡Eso está mal! ¡Ah! ¿Qué tal, caballero? Mi ardilla de compañía y yo vimos que sustrajo por error nuestras... ...estatuas. ¿Nos las podría devolver? ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Las encontré en la basura! Y ahora son legítimamente mías. Te deshiciste de ellas, pero ahora son inspiración para crear fantásticas obras de arte mutante. Tan pronto como las seccione y reorganice sus diferentes fragmentos, claro. Y ahora... ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí!